Según el informe policial, el atraco ocurrió en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Cibao, donde dos elementos armados asesinaron al mensajero Miguel Bolívar Morel, de 43 años, quien residía en la comunidad El Rancho Viejo La Vega. El vocero del Comando Regional Norte de la Policía en Santiago, Coronel Damián Arias Matos, informó que con relación a este hecho, la policía profundiza las investigaciones. Donde un mensajero respondía al nombre de Guillermo Miguel Bolívar Morel, dominicano de 43 años, quien residía en El Rancho Viejo La Vega, resultó muerto a consecuencia de heridas de balas que le produjeron uno de dos desconocidos que andaban también a bordo de una motocicleta marca CEGEL y los asaltaron, cayendo el acompañante del mensajero que iba en la parte trasera y recibiendo golpes de consideración, por lo cual permanece interno en el Hospital Regional Cabral Ibaez. Lo despojaron de la suma de 80 mil pesos que transportaban y también se llevaron un revólver que ellos tenían como seguridad de una empresa privada de envío de valores. En este hecho de sangre también resultó herido de bala el nombrado Juan Manuel Abreo, quien se encuentra en el Hospital Regional José María Cabral Ibaez de esta ciudad. En Santiago, para AN7, Rafael Martínez. Gracias. 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 Gracias.